Ya lo tenemos para saludarlo, Marimai, Lamien, Lyaupé, estás por ahí, nos escuchás, nos ves. Marimai, Lamien, sí, le escucho súper bien. Qué gusto saludarte, Lamien, Chumleimi. Kumel Kaleen, Lamien, Emikai. Kumelen Café, Ayúkulein, Tufa Chiantu, de poder conversar contigo. Te agradecemos muchísimo este tiempo para aquí, para la radio, la televisión pública de Neuquén, en el Puel Mapo. Estamos siempre muy atentos, muy atentas a lo que sucede al otro lado. Tiene una historia musical riquísima y nos encantó poder encontrar tu música. La verdad que precioso el trabajo que venís haciendo. Escuchamos algunas colaboraciones que hiciste con otros pulamien, pero también indagando en la internet encontramos tu material. Así que, bueno, nos gustaría conversar un poco sobre tu boom, tu origen. Sabemos que vivís en Padre de las Casas, ¿puede ser? Marimai, sí, bueno, entre Temuco, Padre de las Casas, siempre he sido los lugares que he estado habitando, que es acá en la región de la Utenía. Y claro, bueno, muy agradecido también por esta invitación. También muy orgulloso de que mi música también esté llegando hasta el Puel Mapo, hasta el otro lado de la cordillera. Creo que es algo muy importante, quizás algún objetivo que en algún momento me planteé. Y es algo que ahora se está volviendo realidad. Y eso me pone también muy contento. Se lee, también. Bueno, nos gustaría que nos cuentes un poco. Tenés una historia de la música de bastante chico, ¿verdad? Y estaba leyendo un poco sobre la historia tuya, sobre tu música. Comenzaste de pequeño y cantando también en las micros, dicen, en los colectivos. Contanos un poco de esta relación que tenés con la música. Bueno, sí, yo en la música, ya a presentar como mi nombre artístico, a presentar mis canciones. Eso inició aproximadamente a los 18 años. Hoy en día ya tengo 24. Y a los 18 años ya me decidí como a mostrarlo al mundo, a mostrarlo a nuestra gente. Y desde antes, desde la educación, venía ya con esta idea de poder crear canciones, disfrutar de la música. Y de a poco fui construyendo ya una identidad musical, ir combinando cuál es el estilo general con el que me voy a quedar, con el que más me gusta. Tenía influencia de muchos estilos musicales. Me decidí por la música reggae. Y con el tiempo también fui incorporando este reconocimiento de mi identidad. Y también poder fortalecer la música y el lenguaje que estoy utilizando desde el contexto territorial y el contexto que me rodea. Y bueno, desde los 18 más o menos que ya comencé con esta carrera musical. Y enseguida, como dice usted, busqué la manera de poder compartir mi música. Ya sea a través de las micros también, como para ir generando una pequeña remuneración. Ir compartiendo también con otros medios de comunicación acá en Chile. Y de a poco se fue formando ya una carrera musical en donde ya estoy embarcado totalmente. Y hoy en día lo veo como mi trabajo y también lo que quiero hacer en mi vida. Fe, Leila, mi amor. Fe, Leila, mi amor. Y Mari, Mari, Estefi, te saluda. Me quedo pensando en este estilo que vos haces, el reggae. Si tuviste alguna influencia, si hay otros cantantes mapuches del otro lado de la cordillera que te hayan influenciado. O si es un estilo que simplemente te permite reflejar tu identidad mapuche. Y si has tenido otras colaboraciones con esos referentes o con otros pulamien que estén haciendo lo mismo. Mire, referente a la música reggae, yo creo que también llegó mi vida con una misión. Y en este caso yo noté en la música reggae que es un canto y un estilo musical que es bastante espiritual. Lo vemos en diferentes otras naciones que la música reggae es utilizada para poder compartir y difundir lo que el espíritu también quiere compartir. Y lo que uno necesita o lo que piensa que también puede servir para la gente. Yo tengo muchos referentes quizás de muchos otros países que hablan de esto desde una conciencia espiritual, desde la conciencia con la naturaleza. Pero en sí, quizás algún referente que conocí con el tiempo, cuando yo ya estaba embarcado con esto de la música reggae, un contexto territorial. Conocí a Puelcona, que también es de allá del territorio del pueblo. Y yo, para mí, cuando descubrí la música de Puelcona fue como, justamente, este es el estilo de música que yo también estoy buscando construir. ¿Por qué? Porque nuestros Lamién tienen su música territorial en el rey y también incluyen los instrumentos. Y algo que también es súper importante, que incluyen nuestra lengua. Y quizás es algo que yo también necesito ir reforzando para irlo integrando. De a poco lo he ido haciendo, pero nuestros Peñi y Lamién ya tienen canciones construidas completas en Mapudungún. Y creo que eso es muy importante. Y bueno, con el tiempo también he tenido la oportunidad de ir colaborando con diferentes otros artistas. Bueno, mi primer disco ya tiene la colaboración de tres artistas y esos tres artistas son Mapuche. Tengo tres canciones. Bueno, una canción con Nancy San Martín, que es una cantautora que lleva muchos años en la música, que tiene una tremenda trayectoria. Y acá en nuestra región yo creo que ha sido una gran impulsora de la música en general y de la cultura y el arte en la región. También tenemos una canción con nuestro Peñi, El Sonetista, que también vi por ahí que estuvo participando de este programa. Bueno, tenemos varias canciones con mi Peñi. Y una de las canciones más conocidas está Ñiquimelfe y Guariache de la Pobla. Es una canción que salió en mi disco Primero Prote hace muy poquitos días. Y también otra integrante de este disco Primero Prote es MC Milleray, que es nuestro alamien de la Futaguardia de Santiago. Y con ella nos conocimos, bueno, en algunas actividades que estábamos realizando para los pichiqueches acá en la región de la Araucanía. Y luego de varios encuentros que tuvimos, conectamos, la invité a participar de esta canción. Y obviamente ella quiso enseguida. Y bueno, ahora ya esa canción ya está en todas partes, en las plataformas. Así que igual ha sido muy importante para mí poder conectar con un artista. Y sobre todo aún que también tenga el mismo contexto en lo que estamos compartiendo. Felé, también, qué lindo. Bueno, mencionás tantos artistas, ¿no? Jóvenes que están ahí en red. ¿Cuáles son esos espacios donde te nutrís de un poco de la espiritualidad mapuche? Tenemos en cuenta, bueno, que vivís un poco en la urbanidad. Yo preguntaba aquí a Milamien, que también es de allí del Gulumapu. ¿Cómo es esa vida en la urbanidad? ¿Y dónde encontrás esos espacios donde fortalecer tu mapucheñén, Lamien? También, bueno, mire, para poder estar más en conexión también con la tierra y lo espiritual, siempre he podido apoyar y estar participando de algunas comunidades que son de acá, de mi región, ¿cierto? Y que me han hecho la invitación de poder participar, ¿cierto? Bien amablemente. Y yo también he tenido la iniciativa de poder estar compartiendo, estar realizando diferentes cursados y poder estar acompañando realmente, a veces es lo que se necesita, es la presencia, es la energía de la persona, apoyando diferentes actividades que se necesiten, ya sean ceremoniales. Y ahí es donde he estado siempre abiertos a las invitaciones. Yo si bien he vivido siempre desde el urbanismo, con mi familia nunca hemos crecido o nunca tuvimos la oportunidad de estar insertos dentro de una comunidad como tal, en donde nosotros podamos seguir aprendiendo más de nuestras raíces. Sino más bien, siempre fui yo quien tuvo esa necesidad de irse acercando a nuestra comunidad, irse acercando a nuestra gente e ir apoyando en diferentes procesos. Y desde el urbanismo, de la manera en que yo pude conectar con Minis Mapuche, fue muy relacionado al arte. Yo, bueno, hace un tiempo ya estuve trabajando también con diferentes peñis de acá, de Temuco, quienes estaban levantando diferentes proyectos artísticos. Le aprovecho para mandar un saludo ahí a Mipin y Pablo Manquenahuel, quien en colaboración también con nuestra directora de arte, que es Maui Bañez, de ADS Procesos. Ellos estaban realizando diferentes proyectos artísticos que también combinaban la importancia del ser mapuche y lo llevaban a una puesta en escena en teatro. Entonces nosotros para poder hacer una puesta en escena teníamos que obviamente aprender mucho de la cultura, no solamente querer llevar algo al teatro, querer mostrarlo, sino que nosotros teníamos que empaparnos de la cultura, conocer más allá, saber qué era lo que estábamos haciendo en nuestra vida como mapuche, para poder llevarlo a una puesta en escena. Y creo que desde lo artístico hubo muchas situaciones que me marcaron bastante, que me hicieron aprender mucho, que me hicieron comprender, y que me hicieron relacionar la vida a mapuche, ¿cierto? Y de a poco fui ahí comprendiendo, y yo creo que cuando fui haciendo música con un contexto mapuche, se me fueron abriendo más puertas a ir conociendo a Malamien, a Maspeñi, y que me empezaban a recibir en sus territorios, o cuando yo andaba en diferentes territorios, algunos ya me conocían, o siempre se me fueron abriendo las puertas al ir también yo difundiendo o promoviendo nuestra música mapuche, nuestra espiritualidad. Y de a poco ahí uno va conectando con diferentes personas, y ya de a poco te van recibiendo en sus territorios. Fedele y la Amiencumeta Mizungu. Bueno, agradecerte muchísimo esta comunicación, la Amienyaupé. Felicitarte, mandarte mucho, Nehuen, por este primer trabajo, este primer disco que estás presentando, el 24 de agosto, si no me equivoco. ¿Primeros Brotes, Fedele? Malamien. Sí, mire, el disco ya está disponible para que la gente lo pueda escuchar. Se llama Primeros Brotes, y la fecha, el 24 de agosto, que usted dice, va a ser un concierto que vamos a estar realizando acá en nuestra región. Es el 24 de agosto, a las 18 horas, en el Centro Cultural de Padre a las Casas. Fedele. La idea de este evento es nosotros poder compartir ya nuestro disco con música en vivo, y así también poder tener la venta de nuestro CD, que es como ya un gran paso para mí, un gran sueño de muchos años, una construcción de un disco. Y ese día ya va a ser el lanzamiento oficial, donde vamos a estar vendiéndolo, entregándolo a la gente. Así que, eso, Malamien. Muchas gracias también por la invitación, y bueno, la gente del Mulo Mapu queda invitada para ese día. Fedele, Malamien. Nos vamos a quedar escuchando, Ñuque Mapu, esta canción que hiciste en colaboración con Nancy San Martín. Muchas gracias, Mañume, Yulamien, Peu Kayal. Fedele, Malamien. Chau, May. Nos quedamos escuchando, entonces, a Yaupe con Nancy San Martín, Ñuque Mapu. Aunque silencie el cemento la historia de nuestros ancestros, tú, hijo mío, florecerás desde las raíces de Taincu y Fique Cheyem. Yo me encontraba solo en las faldas de Ñuque. Estaba agobiado, me dolía el corazón Pues hace mucho necesitaba la conexión Y comencé a subir para acercarme a tú Iba subiendo, subiendo y caminando Con la mapu me estaba conectando El dolor de a poquito va sanando Pues la ciudad no la estaba escuchando Ahora sí puedo escuchar mi interior Quiero llenar mi alma, buscar la inspiración Y de pronto escuché una canción De la naturaleza linda que me habló Te he estado buscando por mucho tiempo Tienes que defenderme, te vengo a hablar Hace muchos años que estoy sufriendo Ya nadie respeta ni el cielo ni el mar Hijo mío, eres hijo de la tierra